Curiosidades y más. ¿Es malo comer gusanos de fruta? ¿Le acabas de dar una mordida a esa manzana o estás a punto de prepararte una ensalada cuando al revisar hoja por hoja de la lechuga, descubres un diminuto insecto que ha deteriorado todo el interior de esta hortaliza o manzana? Antes de tirarla directo a la basura, debes saber la causa de que en su cultivo lo haya adquirido y el cual tampoco es un fenómeno por el cual debas alarmarte. Pero, ¿es malo comer gusano de fruta? Sorprendentemente, estas plagas o gusanos que viven podrían clasificarse como parásitos, porque no son bacterias ni virus, sobreviven únicamente en el vegetal y no en tu estómago. Debido a que las bacterias prefieren tus intestinos, pulmones o músculos, dependiendo del parásito intestinal, aunque algunos gusanos pueden pasar un rato en el estómago, no es su lugar de vida preferido, porque este lugar es ácido. Los gusanos que encuentras en las frutas comen frutas, no humanos. Los gusanos de los que debes cuidarte van a ser los que viven en perros, cerdos, gatos, peces y otros humanos, por ejemplo. Por ello, la importancia de lavar bien las frutas y verduras, así como las manos, y cocinar bien la carne. Si se ve, se siente y huele bien, no es señal de que esté podrido y sí lo puedes comer. Pero personalmente, evitaría las partes que han sido tocadas por el gusano, ya que podrían haber rastreado bacterias, es mejor cortarlas. Sin embargo, no te preocupes si ya los has comido, porque no corres ningún riesgo. Si te fue útil esta información, dale me gusta, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Cosas personales que jamás debes prestar. Julio René Muñoz de León, Karen Venegas de Colombia, todo el mundo, Kassiri Eric de México, Clara Jara de Paraguay. Soy Carla, hasta la próxima.